Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. En fin, bramaron las naciones, titvieron los reinos, dio él su voz y se derretió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, venid Ved las obras de Jehová, que ha puesto su lamento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y queman los carros en el fuego Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre, por tu misericordia y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas El día que clamé me respondiste Me fortaleciste con vigor en mi alma Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más al altivo mira de lejos Si anduviera yo en medio de la angustia Tú me vivificarás Contra la ira de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre No desampares la obra de tus manos En Dios solamente está callada mi alma De Él viene mi salvación Él solamente es mi roca Y mi salvación Es mi refugio No resbalaré mucho ¿Hasta cuándo maquinaréis Contra un hombre Tratando todos vosotros de aplastarle Como pared desplomada Y como cerca derribada Solamente consultan Para arrojarle de su grandeza Aman la mentira Con su boca bendicen Pero maldicen en su corazón Alma mía En Dios solamente reposa Porque de Él Es mi esperanza Él solamente es mi roca Y mi salvación Es mi refugio No resbalaré En Dios está mi salvación Y mi gloria En Dios Está mi roca fuerte Y mi refugio Esperad en Él En todo tiempo Oh pueblos Derramad delante de Él Vuestro corazón Dios es nuestro refugio Por cierto Vanidad Son los hijos de los hombres Mentira Los hijos de varón Besándolos a todos igualmente en balanza Serán menos que nada Serán menos que nada No confiéis en la violencia Ni en la rapiña No os envanezcáis Si se aumentan las riquezas No pongáis No pongáis el corazón en ellas No pongáis el corazón en ellas Una vez Habló Dios Dos veces he oído esto Que de Dios es el poder Y tuya Oh Señor Es la misericordia Porque tú pagas A cada uno Conforme a su obra Alabad a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabadle Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la fidelidad De Jehová Es para siempre Aleluya No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque como hierba Serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secarán Confía en Jehová Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad Deleítate Deleítate A sí mismo en Jehová Y él Te concederá Las peticiones De tu corazón Encomienda a Jehová Tu camino Y confía en él Y él Hará Guarda silencio Ante Jehová Y espera en él No te alteres Con motivo Del que prospera En su camino Por el hombre Que hace maldades Deja la ira Y desecha el enojo No te exites En manera Alguna A hacer lo malo Porque los malignos Serán destruidos Pero los que esperan En Jehová Ellos Heredarán la tierra Pues de aquí a poco No existirá el malo Observará su lugar Y no estará allí Pero los mansos Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia de paz Maquina el envío Contra el justo Y cruje contra él Sus dientes El Señor Se reirá de él Porque ve que viene su día Los impíos Desenvainan espada Y entezan su arco Para derribar Para derribar al pobre Y al menesteroso Para matar A los de recto Proceder Su espada entrará En su mismo corazón Y su arco será quebrado Mejor Es lo poco del justo Que las riquezas De muchos pecadores Porque los brazos De los impíos Serán quebrados Mas él Mas el que sostiene A los justos Es Jehová Conoce Jehová Los días De los perfectos Y la heredad de ellos Será para siempre No serán avergonzados En el mal tiempo Y en los días de hambre Serán saciados Mas los impíos Perecerán Y los enemigos de Jehová Como la grasa de los carneros Serán consumidos Se disiparán como el humo El impío toma prestado Y no paga Mas el justo Tiene misericordia Y da Porque los benditos De él Heredarán la tierra Y los malditos De él Serán destruidos Por Jehová Son ordenados Los pasos del hombre Y él aprueba su camino Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová Sostiene su mano Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo desamparado Y su descendencia Que mendije pan En todo tiempo Tiene misericordia Y presta Y su descendencia Es para bendición Apártate del mal Y haz el bien Y vivirás para siempre Porque Jehová Ama La rectitud Y no desampara A sus siervos Para siempre Serán guardados Serán guardados Más la descendencia De los impíos Será destruida Los justos Heredarán la tierra Y vivirán para siempre Sobre ella La boca del justo Habla sabiduría Y su lengua Habla justicia La ley de Dios Está en su corazón Por tanto Sus pies No resbalarán Acecha el empío Al justo Al justo Y procura matarlo Jehová No lo dejará En sus manos Ni lo condenará Cuando le juzgaren Espera en Jehová Espera en Jehová Y guarda su camino Y él te exaltará Para heredar La tierra Cuando sean destruidos Los pecadores Lo verás Vi yo al impío Sumamente Enaltecido Y que se extendía Como el laurel verde Pero él pasó Y he aquí Ya no estaba Lo busqué Y no fue hallado Considera al íntegro Y mira al justo Porque hay un final dichoso Para el hombre de paz Más los transgresores Serán Aún Destruidos La posteridad De los impíos Será extinguida Pero la salvación De los justos Es de Jehová Y él es su fortaleza En el tiempo En el tiempo De la angustia Jehová los ayudará Y los librará Los libertará De los impíos Y los salvará Por cuanto en él Esperaron Bienaventurados Los que andan en la ley De Jehová Bienaventurados Los que guardan Sus testimonios Y con todo el corazón Le buscan Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Tú encargaste Que sean muy guardados Tus mandamientos Ojalá Fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos Entonces No sería yo Avergonzado Cuando atendiese A todos tus mandamientos Te alabaré con rectitud De corazón Cuando aprendiré Tus justos juicios Tus estatutos Tus estatutos Guardaré No me dejes Enteramente ¿Con qué limpiará El joven Su camino? Con guardar Tu palabra Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes Desviarme De tus mandamientos En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Bendito tú Oh Jehová Enséñame Tus estatutos Con mis labios He contado Todos los juicios De tu boca Me he gozado En el camino De tus testimonios Más Que de toda riqueza En tus mandamientos Meditaré Consideraré Tus caminos Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré De tus palabras Haz bien a tu siervo Que viva Y guarde tu palabra Abre mis ojos Y miraré Las maravillas de tu ley Aquí Forastero soy En la tierra No encubras de mí Tus mandamientos Quebrantada está mi alma De desear Tus juicios En todo tiempo Reprendiste a los soberbios Los malditos Que se desvían Que se desvían De tus mandamientos Aparta de mí El oprobio Y el menosprecio Porque tus testimonios He guardado Príncipes También se sentaron Y hablaron contra mí Mas tu siervo Meditaba En tus estatutos Pues tus testimonios Son mi delicia Y mis consejeros Abatida está Hasta el polvo Mi alma Vivifícame Según tu palabra Te he manifestado Mis caminos Y me has respondido Enseñame Tus estatutos Házme entender El camino De tus mandamientos Para que medite En tus maravillas Se deshace mi alma De ansiedad Susténtame Susténtame Según tu palabra Aparta de mí El camino De la mentira Y en tu misericordia Concédeme Tu ley Escogí Escogí el camino De la verdad He puesto tus juicios Delante de mí Me he apegado A tus testimonios Oh Jehová No me avergüences Por el camino De tus mandamientos Correré Cuando ensanches Mi corazón Enseñame Oh Jehová El camino El camino De tus estatutos Y lo guardaré Hasta el fin Dame entendimiento Y guardaré La ley Y la cumpliré De todo Corazón Guíame Por la senda De tus mandamientos Porque en ella Tengo Mi voluntad Inclina mi corazón A tus testimonios Y no A la avaricia Aparta mis ojos Que no vean La vanidad Avívame En tu camino En tu camino Confirma Tu palabra A tu siervo Que te teme Quita de mí El oprobio Que he temido Porque bueno Son tus juicios He aquí Yo he anhelado Tus mandamientos Dios Vivifícame En tu justicia Venga a mí Tu misericordia Oh Jehová Tu salvación Conforme a tu dicho Y daré por respuesta A mi avergonzador Que en tu palabra Que en tu palabra He confiado No quites de mi boca En ningún tiempo La palabra de verdad Porque en tus juicios Dios Espero Guardaré tu ley Siempre Para siempre Y eternamente Y andaré En libertad Porque busqué tus mandamientos Hablaré de tus testimonios Delante de los reyes Delante de los reyes Y no me avergonzaré Y me regocijaré En tus mandamientos Los cuales He amado Alzaré asimismo Mis manos A tus mandamientos Que amé Y meditaré en tus estatutos Acuérdate De la palabra Dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Ella es mi consuelo En mi aflicción Porque tu dicho Me ha vivificado Los soberbios Se burlaron mucho De mí Mas no me he apartado De tu ley Me acordé Oh Jehová De tus juicios antiguos Y me consolé Horror Se apoderó de mí A causa de los iniquos Que dejan tu ley Cántico Fueron para mí Tus estatutos En la casa En donde fui extranjero Me acordé En la noche De tu nombre Oh Jehová Y guardé tu ley Estas bendiciones tuve Porque guardé Tus mandamientos Mi porción Es Jehová He dicho Que guardaré Tus palabras Tu presencia Supliqué De todo corazón Ten misericordia De mí Según tu palabra Ahora Consideré mis caminos Y volví mis pies A tus testimonios Me apresuré Y no me retardé En guardar Tus mandamientos Compañías de impíos Me han rodeado No me he olvidado No me he olvidado De tu ley A medianoche Me levanto Para alabarte Por tus justos juicios Compañeros 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 soy yo De todos los que te temen Y guardan tus mandamientos De tu misericordia De tu misericordia Oh Jehová Está llena la tierra Enseñame Enseñame Tus estatutos Bien has hecho con tu siervo Oh Jehová Conforme a tu palabra Enseñame Buen sentido Y sabiduría Y sabiduría Porque tus mandamientos He creído Antes que fuera yo Humillado Descarriado andaba Mas ahora Guardo tu palabra Bueno eres tú Y bienhechor Enseñame Tus estatutos Contra mí Forjaron mentira Los soberbios Mas yo guardaré De todo corazón Tus mandamientos Se engrosó el corazón De ellos Como cebo Mas yo En tu ley Me he regocijado Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos Porque mejor Me es la ley de tu boca Que millares de oro y plata Tus manos me hicieron Y me formaron Hazme entender Y aprenderé Tus mandamientos Los que te temen Me verán Y se alegrarán Porque en tu palabra He esperado Conozco Conozco Oh Jehová Que tus juicios son justos Y conforme a tu fidelidad Me afligiste Sea ahora Tu misericordia Para consolarme Conforme a lo que has dicho Conforme a lo que has dicho A tu siervo Vengan a mí Tus misericordias Para que viva Porque tu ley Es mi delicia Sean avergonzados Sean avergonzados Los soberbios Porque sin causa Me han calumniado Pero yo Meditaré en tus mandamientos Vuelvanse a mí Los que te temen Y conocen tus testimonios Sea mi corazón Íntegro En tus estatutos Para que no sea yo Avergonzado Dios es nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Por tanto No temeremos Aunque la tierra sea removida Y se traspasen los montes Al corazón del mar Aunque bramen Y se turben sus aguas Y tiemblen los montes A causa De su braveza Del río Sus corrientes Alegran La ciudad de Dios El santuario De las moradas Del altísimo Dios Está en medio de ella No será conmovida Dios la ayudará Al clarear la mañana Bramaron las naciones Titubearon los reinos Dio él su voz Y se Derritió la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios De Jacob Venid Ved Las obras de Jehová Que ha puesto su oramiento En la tierra Que hace cesar las guerras Hasta los fines de la tierra Que quiebre el arco Corta la lanza Y quema los carros en el fuego Estad quietos Y conoced Que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios de Jacob Es el Dios de Jacob Te alabaré Con todo mi corazón Delante de los dioses Te cantaré salmos Me postraré Hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre Por tu misericordia Y tu fidelidad Porque has engrandecido tu nombre Y tu palabra Sobre todas las cosas El día que clamé Me respondiste Me respondiste Me fortaleciste Con vigor En mi alma Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes de la tierra Porque han oído Los dichos de tu boca Y cantarán De los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová Es grande Porque Jehová Es excelso Y atiende al humilde Más al altivo Mira de lejos Si anduviera yo En medio de la angustia Tú Me vivificarás Contra la ira De mis enemigos Extenderás Extenderás tu mano Y me salvará Tu diestra Jehová Cumplirá su propósito En mí Tu misericordia Oh Jehová Es para siempre No desampares No desampares La obra de tus manos En Dios solamente Está callada mi alma De Él Viene mi salvación Él solamente es mi roca Y mi salvación Es mi refugio No resbalaré mucho ¿Hasta cuándo maquinaréis Contra un hombre Tratando todos vosotros De aplastarle Como pared Desplomada Y como cerca Derribada Solamente consultan Para arrojarle De su grandeza Aman la mentira Con su boca bendicen Pero maldicen En su corazón Alma mía En Dios solamente reposa Porque de Él Es mi esperanza Él Solamente es mi roca Y mi salvación Es mi refugio No resbalaré En Dios está mi salvación Y mi gloria En Dios Está mi roca fuerte Y mi refugio Esperad en Él En todo tiempo Oh pueblos Derramad delante de Él Vuestro corazón Dios es nuestro refugio Por cierto Vanidad Son los hijos de los hombres Mentira Los hijos de varón Besándolos a todos Igualmente en balanza Serán menos que nada No confiéis en la violencia Ni en la rapiña No os envanezcáis Si se aumentan las riquezas Si se aumentan las riquezas No pongáis el corazón en ellas Una vez Hablo Dios Dos veces he oído esto Que de Dios es el poder Y tuya Oh Señor Es la misericordia Porque tú pagas a cada uno Conforme a su obra Alabad a Jehová Naciones todas Pueblos todos Pueblos todos Alabadle Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Y la fidelidad de Jehová Es para siempre Aleluya Aleluya No te impacientes A causa de los malignos Ni tengas envidia De los que hacen iniquidad Porque como hierba Serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secarán Confía en Jehová Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad Deleítate Asimismo en Jehová Y él Te concederá Las peticiones De tu corazón Encomienda a Jehová Tu camino Y confía en él Y él Hará Guarda silencio ante Jehová Y espera en él No te alteres con motivo Del que prospera En su camino Por el hombre que hace maldades Deja la ira Y desecha el enojo No te excites en manera Alguna A hacer lo malo Porque los malignos Serán destruidos Pero los que esperan en Jehová Ellos Los malos Heredarán la tierra Pues de aquí a poco No existirá el malo Observará su lugar Y no estará allí Pero los mansos Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia de paz Maquina el impío contra el justo Y cruje contra él sus dientes Entonces El Señor Se reirá de él Porque ve que viene su día Los impíos Desenvainan espada Y entezan su arco Para derribar al pobre Y al menesteroso Para matar A los de recto Proceder Su espada entrará En su mismo corazón Y su arco será quebrado Mejor Es lo poco del justo Que las riquezas De muchos pecadores Porque los brazos de los impíos Serán quebrados Mas él Mas el que sostiene a los justos Es Jehová Conoce Jehová Los días De los perfectos Y la heredad de ellos Será para siempre No serán avergonzados En el mal tiempo Y en los días de hambre Serán saciados Mas los impíos Perecerán Y los enemigos de Jehová Como la grasa de los carneros Serán consumidos Se disiparán como el humo El impío toma prestado Y no paga Mas el justo tiene misericordia Y da Porque los benditos De él Heredarán la tierra Y los malditos de él Serán destruidos Por Jehová Son ordenados los pasos del hombre Y él aprueba su camino Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque Jehová Sostiene su mano Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo desamparado Y su descendencia Que mendije pan En todo tiempo Tiene misericordia Y presta Y su descendencia Es para bendición Apártate del mal Y hace el bien Y vivirás para siempre Porque Jehová Ama La rectitud Y no desampara A sus siervos Para siempre Serán guardados Más la descendencia De los impíos Será destruida Los justos Heredarán la tierra Y vivirán para siempre Sobre ella Sobre ella La boca del justo Habla sabiduría Y su lengua Habla justicia La ley de Dios Está en su corazón Por tanto Sus pies No resbalarán Acecha el empío Al justo Y procura matarlo Jehová No lo dejará en sus manos Ni lo condenará Cuando le juzgaren Espera en Jehová Espera en Jehová Y guarda su camino Y él te exaltará Para heredar La tierra Cuando sean destruidos Los pecadores Lo verás Vi yo al impío Sumamente Enaltecido Y que se extendía Como el laurel verde Pero él pasó Y él aquí Ya no estaba Lo busqué Y no fue hallado Considera al íntegro Y mira al justo Porque hay un final Porque hay un final Dichoso Para el hombre de paz Más los transgresores Serán Aún destruidos La posteridad De los impíos Será extinguida Pero la salvación Pero la salvación De los justos Es de Jehová Y él es su fortaleza En el tiempo De la angustia Jehová Jehová los ayudará Y los librará Los libertará De los impíos Y los salvará Por cuanto en él Esperaron Bienaventurados Los que andan en la ley De Jehová De Jehová Bienaventurados Los que guardan Sus testimonios Y con todo el corazón Le buscan Pues no hacen iniquidad Los que andan en sus caminos Tú encargaste Que sean muy guardados Tus mandamientos Ojalá Fuesen ordenados Mis caminos Para guardar Tus estatutos Entonces No sería yo Avergonzado Cuando atendiese A todos tus mandamientos Te alabaré con rectitud De corazón Cuando aprendiré Tus justos Juicios Tus estatutos guardaré No me dejes enteramente Con que limpiará el joven Su camino Con guardar Tu palabra Con todo mi corazón Te he buscado No me dejes desviarme De tus mandamientos En mi corazón En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Bendito tú Oh Jehová Enséñame tus estatutos Con mis labios Con mis labios He contado Todos los juicios De tu boca Me he gozado en el camino De tus testimonios Más 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 Que de toda riqueza En tus mandamientos Meditaré Consideraré Tus caminos Me regocijaré En tus estatutos No me olvidaré No me olvidaré De tus palabras Haz bien a tu siervo Que viva Y guarde tu palabra Abre mis ojos Y miraré Las maravillas De tu ley Forastero soy En la tierra No encubras de mí Tus mandamientos Quebrantada está mi alma De desear Tus juicios En todo tiempo Reprendiste a los soberbios Los malditos Que se desvían De tus mandamientos Aparta de mí El oprobio Y el menosprecio Porque tus testimonios He guardado Príncipes También se sentaron Y hablaron contra mí Mas tu siervo Meditaba En tus estatutos Pues tus testimonios Son Son mi delicia Y mis consejeros Abatida está Hasta el polvo Mi alma Vivifícame Según tu palabra Te he manifestado Mis caminos Y me has respondido Enseñame Enseñame Tus estatutos aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin, dame entendimiento, y guardaré la ley, y la cumpliré de todo corazón, guíame, por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame, en tu camino, confirma tu palabra, a tu siervo, que te teme, quita de mí, el oprobio, que he temido, porque bueno, son tus juicios, he aquí, yo he anhelado, tus mandamientos, vivifícame, en tu justicia, venga a mí, tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, y daré por respuesta, a mi avergonzador, que en tu palabra, he confiado, no quites de mi boca, en ningún tiempo, la palabra de verdad, porque en tus juicios, espero, guardaré tu ley, siempre, para siempre, y eternamente, y andaré, en libertad, porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus testimonios, delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré, en tus mandamientos, los cuales, he amado, alzaré, a sí mismo, mis manos, a tus mandamientos, que amé, y meditaré, en tus estatutos, acuérdate, de la palabra, dada a tu siervo, en la cual, me has hecho esperar, ella es mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho, me ha vivificado, los soberbios, se burlaron mucho de mí, más no me he apartado de tu ley, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé, horror, se apoderó de mí, a causa de los iniquos, que dejan tu ley, cántico fueron para mí, tus estatutos, en la casa, en donde fui extranjero, me acordé, en la noche, de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley, estas bendiciones tuve, porque guardé, tus mandamientos, mi porción, es Jehová, he dicho, que guardaré, tus palabras, tu presencia, supliqué, de todo corazón, ten misericordia, de mí, según tu palabra, consideré mis caminos, y volví mis pies, a tus testimonios, me apresuré, y no me retardé, en guardar tus mandamientos, compañías, compañías de impíos, me han rodeado, no me he olvidado, de tu ley, a medianoche, me levanto, para alabarte, por tus justos juicios, compañero, soy yo, de todos, los que te temen, y guardan, tus mandamientos, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame, tus estatutos, bien has hecho, con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame, buen sentido, y sabiduría, porque tus mandamientos, he creído, antes que fuera yo, humillado, descarriado andaba, más ahora, guardo tu palabra, bueno eres tú, y bienhechor, enséñame, tus estatutos, contra mí forjaron mentira, los soberbios, más yo guardaré, de todo corazón, tus mandamientos, se engrosó, el corazón de ellos, como cebo, más yo, en tu ley, me he regocijado, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda, para que aprenda, tus estatutos, porque mejor, me es la ley de tu boca, que millares, de oro, y plata, tus manos, me hicieron, y me formaron, hazme entender, y aprenderé, tus mandamientos, los que te temen, me verán, y se alegrarán, porque en tu palabra, he esperado, he esperado, conozco, oh Jehová, que tus juicios, son justos, y conforme a tu fidelidad, me afligiste, sea ahora, tu misericordia, para consolarme, conforme a lo que has dicho, a tu siervo, vengan a mí, tus misericordias, para que viva, porque tu ley, es mi delicia, sean avergonzados, los soberbios, porque sin causa, me han calumniado, pero yo, meditaré en tus mandamientos, vuélvanse a mí, los que te temen, y conocen tus testimonios, sea mi corazón, íntegro, en tus estatutos, para que no sea yo, avergonzado, Dios es nuestro amparo, y fortaleza, nuestro pronto auxilio, en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes, al corazón del mar, aunque bramen, y se turben sus aguas, y tiemblen los montes, a causa de su braveza, del río, sus corrientes, alegran, la ciudad de Dios, el santuario, de las moradas, del altísimo, Dios, está en medio de ella, no será conmovida, Dios, Dios la ayudará, al clarear la mañana, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, y se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios, de Jacob, venid, ved, las obras de Jehová, que ha puesto su lamento, en la tierra, que hace cesar las guerras, hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza, y queman los carros en el fuego, estar quietos, y conocer, que yo soy Dios, seré exaltado, entre las naciones, enaltecido, seré en la tierra, Jehová de los ejércitos, está con nosotros, nuestro refugio, es el Dios de Jacob, te alabaré, con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré salmos, me postraré, hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre, por tu misericordia, y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra, sobre todas las cosas, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste, con vigor, en mi alma, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído, los dichos de tu boca, y cantarán, de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová, es grande, porque Jehová, es excelso, y atiende al humilde, más al altivo, mira de lejos, si anduviera yo, en medio de la angustia, tú, me vivificarás, contra la ira, de mis enemigos, extenderás tu mano, y me salvará tu diestra, Jehová, cumplirá su propósito, en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares, la obra de tus manos, en Dios solamente, está callada mi alma, de Él, viene mi salvación, Él solamente es mi roca, y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho, hasta cuando maquinaréis, contra un hombre, tratando todos vosotros, de aplastarle, como pared, desplomada, y como cerca, derribada, solamente consultan, para arrojarle, de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen, en su corazón, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él, es mi esperanza, Él solamente, es mi roca, y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré, en Dios está mi salvación, y mi gloria, en Dios, está mi roca fuerte, y mi refugio, esperad en Él, en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él, vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, por cierto, vanidad, son los hijos de los hombres, mentira, los hijos de varón, besándolos a todos, igualmente en balanza, serán menos que nada, no confiéis, en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, una vez, habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno, conforme a su obra, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido, sobre nosotros, su misericordia, y la fidelidad de Jehová, es para siempre, aleluya, no te impacientes, a causa de los malignos, ni tengas envidia, de los que hacen iniquidad, porque como hierba, serán pronto cortados, y como la hierba verde, se secarán, confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás, de la verdad, deleítate, a sí mismo en Jehová, y él, te concederá, las peticiones, de tu corazón, encomienda a Jehová, tu camino, y confía en él, y él, hará, guarda silencio ante Jehová, y espera en él, no te alteres con motivo, del que prospera, en su camino, por el hombre que hace maldades, deja la ira, y desecha el enojo, no te excites en manera, alguna, a hacerlo malo, porque los malignos, serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos, heredarán la tierra, pues de aquí a poco, no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí, pero los mansos, heredarán la tierra, y se recrearán, con abundancia de paz, maquina el envío, contra el justo, y cruje contra él sus dientes, el Señor, se reirá de él, porque ve que viene su día, los impíos, desenvainan espada, y entezan su arco, para derribar al pobre, y al menesteroso, para matar, a los de recto, proceder, su espada entrará, en su mismo corazón, y su arco será quebrado, y su arco será quebrado, mejor, es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos, serán quebrados, más él, más el que sostiene a los justos, es Jehová, conoce Jehová, los días, de los perfectos, y la heredad de ellos, será para siempre, no serán avergonzados, en el mal tiempo, y en los días de hambre, serán saciados, más los impíos, perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo, el impío toma prestado, y no paga, más el justo, tiene misericordia, y da, porque los benditos, de él, heredarán la tierra, y los malditos, de él, serán destruidos, por Jehová, son ordenados, los pasos del hombre, y él aprueba su camino, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, sostiene su mano, joven, fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, que mendije pan, en todo tiempo, tiene misericordia, y presta, y su descendencia, es para bendición, apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová, ama, la rectitud, y no desampara, a sus siervos, para siempre, serán guardados, más la descendencia, de los impíos, será destruida, los justos, heredarán la tierra, y vivirán para siempre, sobre ella, la boca del justo, habla sabiduría, y su lengua, habla justicia, la ley de Dios, está en su corazón, por tanto, sus pies, no resbalarán, acecha el empío, al justo, y procura matarlo, Jehová, no lo dejará, en sus manos, ni lo condenará, cuando le juzgaren, espera en Jehová, espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará, para heredar, la tierra, cuando sean destruidos, destruidos los pecadores, lo verás, vi yo, al impío, sumamente, enaltecido, y que se extendía, como el laurel verde, pero él pasó, y he aquí, ya no estaba, lo busqué, y no fue hallado, considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso, para el hombre de paz, más los transgresores, serán, aún a destruidos, la posteridad, de los impíos, será extinguida, pero la salvación, de los justos, es de Jehová, y él es su fortaleza, en el tiempo, de la angustia, Jehová los ayudará, y los librará, los libertará, de los impíos, y los salvará, por cuanto en él, esperaron. bienaventurados, los perfectos, de camino, los que andan, en la ley, de Jehová, bienaventurados, los que guardan, sus testimonios, y con todo el corazón, le buscan, pues no hacen iniquidad, los que andan, en sus caminos, tú encargaste, que sean muy guardados, tus mandamientos, ojalá, fuesen ordenados, mis caminos, para guardar, tus estatutos, entonces, no sería yo, avergonzado, cuando atendiese, a todos tus mandamientos, te alabaré, con rectitud, de corazón, cuando aprendire, tus justos, juicios, tus estatutos, guardaré, no me dejes, enteramente, con que limpiará, el joven, su camino, con guardar, tu palabra, con todo mi corazón, te he buscado, no me dejes desviarme, de tus mandamientos, en mi corazón, he guardado, tus dichos, para no pecar, contra ti, bendito tú, oh Jehová, enséñame, tus estatutos, con mis labios, he contado, todos los juicios, de tu boca, me he gozado, en el camino, de tus testimonios, más, que de toda riqueza, en tus mandamientos, meditaré, consideraré, tus caminos, me regocijaré, en tus estatutos, no me olvidaré, de tus palabras, haz bien a tu siervo, que viva, y guarde, tu palabra, abre mis ojos, y miraré, las maravillas, de tu ley, forastero soy, en la tierra, no encubras, de mí, tus mandamientos, quebrantada, hasta mi alma, de desear, tus juicios, en todo tiempo, reprendiste, a los soberbios, los malditos, que se desvían, de tus mandamientos, aparta de mí, el oprobio, y el menosprecio, porque tus testimonios, he guardado, príncipes, también se sentaron, y hablaron, contra mí, mas tu siervo, meditaba, en tus estatutos, pues tus testimonios, son, son mi delicia, y mis consejeros, abatida está, hasta el polvo, mi alma, vivifícame, según tu palabra, te he manifestado, mis caminos, y me has respondido, enséñame, tus estatutos, hazme entender, el camino, de tus mandamientos, para que medite, en tus maravillas, se deshace, mi alma, de ansiedad, susténtame, según tu palabra, aparta de mí, el camino, de la mentira, y en tu misericordia, concédeme, tu ley, escogí el camino, de la verdad, he puesto tus juicios, delante de mí, me he apegado, a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, por el camino, de tus mandamientos, correré, cuando ensanches, mi corazón, enséñame, oh Jehová, el camino, de tus estatutos, y lo guardaré, hasta el fin, dame entendimiento, y guardaré la ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque bueno son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh Jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí mas no me he apartado de tu ley me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los siniguos que dejan tu ley cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es Jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh Jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien has hecho con tu siervo oh Jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos contra mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh Jehová que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz y se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob venid ved las obras de Jehová que ha puesto su lamento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y queman los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo o pueblos derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en balanza serán menos que nada no confiéis en la violencia ni en la rapiña no os evanescáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra alabar alabar a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más él más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendije pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus siervos para para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como el aurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los trasgresores serán aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desvierve de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus guantamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras has bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí mas tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros abatida está hasta el polvo mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enseñame oh jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré la ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avífame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque bueno son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley me acordé oh jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniguos que dejan tu ley cántico fueron para mí tus estatutos en en la casa en donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos dios mi porción es jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia suplique de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de envíos me han rodeado no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien bien has hecho con tu siervo oh jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes antes fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos contra mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh Jehová que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de dios el santuario de las moradas del altísimo dios está en medio de ella no será conmovida dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dios su voz y se derritió la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob venid ved las obras de jehová que ha puesto su lamento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y queman los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy dios seré exaltado entre las naciones en al tecido seré en la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de jehová porque la gloria de jehová es grande porque jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo o pueblos derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en balanza serán menos que nada no confiéis en la violencia ni en la rapiña no os evanescáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez hablo Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra alabad a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más él más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendije pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus siervos para para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abri abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí más tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros abatida está hasta el polvo mi alma vivifica me según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad sustentame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré la ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque bueno son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame vivifícame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley me acordé oh jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan tu ley cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para lavarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien bien has hecho con tu siervo oh jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bien he hecho enséñame tus estatutos contra mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh jehová que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de dios el santuario de las moradas del altísimo dios está en medio de ella no será conmovida dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio el su voz y se derritió la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob venid ved las obras de jehová que ha puesto su lamento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y queman los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob que alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de jehová porque la gloria de jehová es grande porque jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia o jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos en dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en dios está mi salvación y mi gloria en dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo o pueblos derramad delante de él vuestro corazón dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en balanza serán menos que nada no confiéis en la violencia ni en la rapiña no os enfanezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez hablo dios dos veces he oído esto que de dios es el poder y tuya oh señor es la misericordia porque tu pagas a cada uno conforme a su obra alabad a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacer lo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más él más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendije pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus siervos para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el empío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren esperan Jehová esperan Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como el laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los trasgresores serán aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieré tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí más tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros abatida está hasta el polvo mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré la ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos ojos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no que no vean la vanidad avífame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque bueno son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley me acordé oh jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniguos que dejan tu ley cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías compañías de envíos me han rodeado no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien has hecho con tu siervo oh jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bien hechos enséñame tus estatutos contra mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mantamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh jehová que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de dios el santuario de las moradas del altísimo dios está en medio de ella no será conmovida dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio el su voz y se derritió la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob venid ved las obras de jehová que ha puesto su lamento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y queman los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el dios de jacob te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de jehová porque la gloria de jehová es grande porque jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia o jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo o pueblos derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en balanza serán menos que nada no confiéis en la violencia ni en la rapiña no os evanescáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez hablo Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra alabad a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más él más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado y su descendencia que mendije pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus siervos para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el empío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendire tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí más tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros abatida está hasta el polvo mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se se deshace mi alma de ansiedad sustentame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí escogí camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh Jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh Jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré la ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avífame en tu camino confirma confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque bueno son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley me acordé oh jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniguos que dejan tu ley cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu de tu misericordia oh jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien bien has hecho con tu siervo oh jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bien hechos enséñame tus estatutos contra mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh jehová que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz y se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob venid ved las obras de Jehová que ha puesto su lamento en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y queman los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo o pueblos derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en balanza serán menos que nada no confiéis en la violencia ni en la rapiña no os envanezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya o Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra alabad a Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenvainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más él más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendije pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus siervos para para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Dios está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás dicho yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los trasgresores serán aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendire tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente con que limpiará al joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desvierve de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abri abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí mas tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros abatida está hasta el polvo mi alma vivifica me según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad sustentame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado a tus testimonios oh jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré la ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avífame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque bueno son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivifícame en tu justicia venga a mí tu misericordia oh jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley me acordé oh jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los iniguos que dejan tu ley cántico fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos mi porción es jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos bien has hecho con tu siervo oh jehová conforme conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos contra 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 mí forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh Jehová que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado lo lo no 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 no